¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Comenzamos Valencia en abierto en 7. Televalencia, recuerden, ahora con este nuevo horario a partir de las 7 de la tarde. Hoy vamos a dejar un poquito la política del lado, sobre todo en esta primera media hora del programa. Les animamos a compartir con nosotros y transportarnos a los años 80 y 90. ¿Les apetece? Porque sí, está de moda otra vez. Hablamos de la ruta, de lo que supuso ese movimiento social y cultural en la ciudad de Valencia y porque ahora se intenta recuperar este espíritu. De hecho, el próximo, ya hay fecha, 13 de noviembre, se estrena tras pasar por el Festival de San Sebastián y con todo un éxito, la serie La Ruta en A3 Player Premium y en marcha también una película de lo que significó esta etapa. Hoy en 7 Televalencia hemos querido reunir a cuatro protagonistas que vivieron muy de cerca lo que significó aquella época. Les presento, está con nosotros el DJ conocido, colaborador de esta casa mucho. Supuso todo en esa época en dos discotecas llamadas The Face y Contraseña Records, entre otras. Además, es el director del homenaje a la ruta, Víctor Pérez. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por invitarme. Y por traernos a estos tres invitados. Hubiera hecho falta un plato más grande y traer ocho o diez más, mínimo, pero bueno. Bueno, pero me has dicho que lo más representativo de lo que significó la ruta. Tienen importancia para mí, lo son mucho, José Conca, Carlos Monsel, Caco y Clemente Martínez. Cada uno en su faceta y en su parte importante en la ruta. Faltan muchísimos más importantes o menos, pero son muy importantes todos. Pues vamos a presentarlos. Carlos Monsel estuvo de DJ y fue director de sala. Me voy a dejar muchas discotecas, pero entre otras The Face y Pacha. Carlos, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Me he dejado alguna importante. No, qué va. Lo que pasa es que cuando ya tienes tantos años y empiezas a los 15, pues imagínate. A los 15 años ya está. Sí, a los 15 empecé en Madrid a pinchar, sí. Luego ya, pues me vine aquí a estudiar y te vas haciendo locales y trabajando. Cuando eres más joven de DJ y luego ya. Pues me imagino que muchas anécdotas y muchos recuerdos que hoy nos vas a contar, Carlos. Sí, claro, muchísimos. Bienvenido. Está también con nosotros Clemente Martínez. Fue copropietario y además director también, bueno, copropietario de la sala N.O.D. y luego llegó a dirigir discotecas tan importantes como Barraca, como Spook, como Puzzle. Clemente, buenas tardes. Propicias tardes. ¿Qué tal? Encantado. Bienvenido. Muchísimas gracias. Me he dejado, me imagino que también alguna otra. Sí, te has dejado un largo, etcétera, pero estamos en la misma situación generacionalmente. Tenemos ya algunos años y en la trayectoria profesional hay muchas experiencias, la verdad. Bueno, pues experiencias, anécdotas, espíritu, en definitiva, que hoy vamos a querer plasmar. Bienvenido. Por supuesto. Y nuestro cuarto invitado es José Conca, DJ conocedísimo, pinchaba en chocolate, ¿se acuerdan? José, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿cuánto tiempo ha pasado, no? Sí, pero todavía sigue presente aquello de la ruta, aún sigue presente. Está muy de moda la música que poníamos en aquella época. Es verdad, se vuelve a recuperar ese espíritu. Bueno, mi primera pregunta, porque hablamos de la ruta, pero realmente la conocemos como la ruta del bacalao. Y yo creo que este término, a los cuatro presentes, no acabo de gustar este término, porque se acuñó esta ruta, así de la ruta del bacalao, Clemente. Yo no le, no haría nadie acreedor de esa titulación. Simple y llanamente, la palabra bacalao, como en cualquier argot generacional, donde salen palabras que llegan a formar parte del diccionario de la lengua española, pues se utilizaba mucho a la hora de valorar una cosa que fuese bonita, que estuviese bien, que te llamase la atención, ¿no? Un coche deportivo, ¿qué bacalao de coche? Una casa, un chico guapo, una chica guapa. Era un poco el término bacalao lo que se utilizaba en esos momentos. En esos momentos. Lo de la denominación de ruta del bacalao, pues no quiero pensar en nadie en concreto, pero los nativos, los originarios de aquí, los responsables de entonces, lo tuvimos que sufrir de forma muy peyorativa, siendo muy criminalizado durante algunas décadas y gracias a Dios el tiempo nos ha dado la oportunidad de que hoy en día podamos ser una referencia también en diseño gráfico. El Instituto Valenciano de Diseño ha tenido el IBAM una exposición hace bien poco de todo el trabajo gráfico que se hacía por aquel entonces, se está valorando un poco la creatividad tremenda que teníamos entonces, los looks de la gente que venía a las salas, las tribus urbanas que se movían, era muy fácil de identificar, elegían cada una de esas salas en función de los contenidos que cuidadosamente, gente como José Conca cuidaba con muchísimo esmero por aquel entonces y se definía muy bien el estilo de cada uno de los sitios. Pulsamos también el tema del término, la ruta del bacalao. Víctor, ¿piensas lo mismo que Clemente se quedó así con un concepto peyorativo? De hecho, me uno a lo que ha dicho, pero además añadir que cuando empezamos hace unos años a hacer el Festival Homenaje a la Ruta, cuando nos reunimos, yo estoy director artístico del festival y una parte de involucrado, pensamos Homenaje a la Ruta al bacalao, Homenaje a la Ruta, pensamos que tenía un poco de tono negativo por lo que sucedió en aquella época, dijimos, tiene que ser un homenaje a la ruta, todo el mundo lo va a entender y al final se decidió patentar el gesto y hacer el logotipo con Homenaje a la Ruta para que encajara perfectamente a todo el público el paraguas de ese festival que hacemos cada año, que se vuelve a repetir el año que viene, en concreto en la Marina Norte otra vez, con lo cual ha quedado claro que no pusimos Homenaje a la Ruta al bacalao, sino Homenaje a la Ruta para que encajara perfectamente en el perfil de que no tuviera un poco de, fuera despreciado. Que quizás porque se relacionaba el bacalao con el consumo de drogas, pregunto. Eso fue lo que más nos criminalizó, eso fue porque los programas estos que se hicieron a principios de los 90 en Canal Plus y en Antena 3, todo esto, pues parecía que, bueno, el ejemplo clásico, que se había matado a un chiquito jugando. Estamos viendo imágenes, creo que nos están prendiendo nuestros compañeros, de los reportajes que tú comentabas. Jugando a fútbol sala en Norense, y es que había estado en Spur por la noche, entonces claro, eso era ridículo, se criminalizó, que parecía que aquí solo la ruta del bacalao, que esto yo creo que salió en Madrid, de esos programas, porque realmente sí que era una ruta, es decir, la gente que estaba de viernes a lunes sin dormir, había muchos locales y que ibas de aquí para allá, Riva Roja, Sueca, tal, pero lo del bacalao se hizo un poco, en plan un poco así de peyorativo, como si fuera una birria, ¿no? Y entonces lo que decía Clemente, pues no se valoraba nada, sobre todo los 80, toda la creatividad que hubo, con la moda, con la música, con los diseños. Con las tribus que decía anteriormente. Todo lo que tenía en la tele eran drogas, por eso estamos todos enfadados con este tema, porque se nos ha criminalizado mucho. Se ha criminalizado, José Conca, en este aspecto, se identificó esta ruta del bacalao con el tema y consumo y desfase de drogas, y está costando quitar este cuño. No, porque yo creo que hoy en día todo el mundo sabe que el tema de las drogas, pues, está en las discotecas y hay quien consumir y hay quien no, esto no tiene nada que ver con una localización determinada, no tiene nada que ver. Siempre las drogas han ido unidas a cualquier movimiento musical. Si nos vamos a los artistas del rock, ¿cuántos han muerto de sobredosis? Entonces, en ese sentido, no sé por qué el movimiento musical valenciano se lo tuvo desde otras partes, desde otros lugares, llámese Madrid o llámese tal, los que tienen influencia mediática, se enfocó en el tema de las drogas. Claro, es muy sencillo ir a una discoteca, acá hay 2.000 personas de fiesta, e ir a buscar a los que están consumiendo, el que está más desfasado, que es lo que hacían, para dar esa imagen, y dices, bueno, pero aquí hay algo mucho más detrás de todo esto, ¿por qué? Bueno, pues vamos a descubrir lo que había detrás de todo eso, independientemente de las drogas y de cómo se relacionó. Víctor, hablaba clemente precisamente de esas tribus, ¿no? De esa forma de vestir que marcamos a nivel nacional, que venían a ver lo que aquí estábamos haciendo. A mí me gustaría que quede claro que en aquella época hubo más que la ruta y las drogas, por ejemplo, se creó, sin darnos cuenta, tendencia. Fuimos pioneros en dar preservativos en las entradas de las discotecas, las campañas se hacían, se guardaba el casco gratis al que venía en moto, ya discotecas como Bananas, que no tiene nada que ver, ya puso en marcha un tren para llevar y traer al público, ¿no? O por ejemplo, el movimiento del diseño de caer carteles, ¿no? Nosotros estuvimos durante un largo tiempo manteniendo reuniones con la Dirección General de Tráfico, porque nuestros carteles eran mucho más impactantes para el perfil de público joven, para que captasen el mensaje y llegábamos a acuerdos para que sus eslogans se publicitasen en nuestros carteles que leía la gente joven. Pero es curiosísimo. Literalmente, hace bien poco yo he estado comiendo en Cullera y esa misma carretera no solo la frecuentaba gente que iba a discotecas. Hay miles y miles de familias que utilizan esa carretera comarcal de toda la costa valenciana para ir a las playas más cercanas de nuestra ciudad de Valencia. Y lo hacen durante todos los fines de semana. Literalmente, a día de hoy, tal y como está señalizada, con moderación a 60 kilómetros por hora, con semáforos, como está Pinterest. Literalmente, estamos hablando de hace más de 30 años. Era muy distinto. Y esa forma de criminalizar que cualquier cosa que pasara siempre era culpa nuestra, nunca la aprobamos. Y siempre luchamos e intentamos trabajar para favorecer que eso no ocurriese. Quiero decir que, perdona, que creamos sin querer ya escuela y tendencia con los diseños de la moda, los performance que se hacía, la cultura, que creamos con el sonido y muchas más cosas que no solo fue aquello. Además, nunca renuncias a tu pasado porque fue muy bonito y generamos ya pernotación y turismo y venía mucha gente de fuera también. Eso es cierto. ¿Cómo nace? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿En qué momento comienza este espíritu de la ruta? 80-81. 80-81. ¿Y si tenemos que poner algún nombre o fue un movimiento? Precisamente 80-81 en la carretera, bueno, yo creo que estaba Barraca y, bueno, creo que había dos o por ahí. Y luego estaba la de Bunti, el Saler y tal, muy pocas. Empezó también el distrito muy fuerte, que fue el 81, con Bud y todo esto. Pero, por ejemplo, una persona que ya no vive, que hizo mucho por la música, se llamaba Napoleón Ventrán, que tenía el dueño de Arena, Arena Auditorium, y este nos inculcó a todos los jóvenes, o no tan jóvenes, porque ya estaba acabando la carrera, o sea, ya éramos mayorcitos, pero cada 15 días o así había un... Yo inauguré esa sala de Pachacón, Napoleón, y con la gente... A ver, pero yo no hablo de los fines de semana, a los de los miembros y jueves nos inculcó el rollo de la música, porque cada 15 días venían los Cures, venían los Mines, venían unos grupazos increíbles, siempre de red. Entonces, la gente ya se acostumbró a escuchar buena música, que es lo que yo echo de menos ahora, que yo veo a la gente joven y oye reggaetón. Oye reggaetón, es verdad. La cultura musical es nula, vamos, es que ni hay cultura, que no saben nada. No sé, mejor que si supieran lo que fueran los grupos del pop español del 80, que lo que oyen, que es, bueno, la basura. Me nombráis la palabra barraca mucho como inicio, ¿no? Fue un poco un nexo, pregunto. En cuanto a eso, sí, en cuanto a los conciertos que te acaba de comentar, Caco, yo tuve la oportunidad de inaugurar esa sala de la mano de otro gran personaje, Jean-François de Sandier Jeff, al que mandamos un saludo por el respeto que tenemos. En ese momento Valencia no estaba dentro de los circuitos europeos de conciertos. Y se llegó a un acuerdo con la sala Morasol y con Estudio 54 para comprar giras y que todos esos artistas empezaron a llegar a Valencia. Nina Hagen, Simple Minds, China Crisis, Bodil, The Cure. Yo, mi trabajo entonces era recepcionarles, llevarles a las pruebas de sonido, etcétera, etcétera. Esa cultura que comenzó a funcionar en Valencia, había una gran sala que era Distrito 10, que era inmejorable tecnológicamente, con una cantidad de profesionales increíbles. Y esa sala se abrió muy cerquita, a punto de llegar a Alboraya, con el concepto de utilizarlo como auditorium, creando unas gradas, etcétera. Se juntaron cuatro empresarios muy visionarios y efectivamente Napoleón Beltrán Segarra y Rahel Beltrán Segarra eran dos de los hermanos que hicieron eso posible de la mano también de Vicente. Barraca, Budi, Distrito, poco a poco se va creando esa cultura musical. Y a la parte crece todo el mundo de Francis Montesinos y todos los diseñadores, todos el mariscal con el COVID, que es que iba y venía el Pilar y se fue a Barcelona, creó el COVID y sus hermanos. O sea, todos los diseñadores gráficos, diseñadores de ropa, la música, la gente joven, en vez de ir a oír el reggaetón este asqueroso, ¿sabes? No te gustan nada el reggaetón, ¿eh? Iban con 20 años a escuchar estos pedazos de grupos. Eso crea cultura, ¿no? Es como cuando te educan tus padres, te educan bien, eres educado. Si te educas debajo de un árbol, pues sales como sales. Yo discrepo porque aquí se hablan de discotecas como Distrito 10, como Pachá, etcétera, que para mí no tienen que ver con la ruta. Para mí, ya hemos hablado un poco del nacimiento. Ya me ha preguntado cuándo empieza el movimiento. Quizá eso es de los 80, no empieza en los 90, ni en los 94. Concretamente, yo creo que empieza en Barraca. Los orígenes, concretamente, Barraca, Vospiral, Barraca, Vospiral, Spuk, 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 ¿cómo era? Bueno, no, no, sí, sí. No, no, José lo sabe mejor que yo las fechas, perdona. A ver, realmente el término de la ruta es en el año 91-92 cuando se empieza a hablar de la ruta del Bacalao. Es un fenómeno. Los orígenes, los primeros orígenes son, para mí, Carlos Simó en Barraca y también Juan Santamaría, que en Paz Descanse también es uno de los primeros discotecas, que empezaron a traer esa música de fuera. Otra cosa es los conciertos y tal, pero eso no era la ruta a la ruta. La gente iba a la ruta a la discoteca, no iba a los conciertos. Eso era la ruta, bajo mi punto de vista. Entonces, los orígenes, pues esos dos señores, junto con los de Espiral, los hermanos Serrano, y luego vino una segunda generación, en la segunda mitad de los 80, 85-86, que fueron Fran Lenaeres, yo y David, el niño, que aportamos sobre lo que había, aparte de buena música, el mezclar las canciones, porque ya utilizábamos los técnicos y tal, y las mezclábamos. Y en el origen era una cosa más local. Y a partir de la segunda mitad de los 80, que es cuando aparece Spook, cuando aparece Chocolate, cuando tal, es cuando empieza a venir mucha gente de fuera, desde alemanes, italianos, tal. O sea, ahí es el momento. Muchísima gente, pero de hecho, como acabo de comentar, en la palabra y el nombre de David, el niño, David, el niño, pinchaba en distrito. Sí, pero cuando estaba en distrito ponía una música. Quizás ahí se gestó este movimiento, pero... ¿Fran estuvo antes en Coliseo o en Spook? ¿Eh? Fran. Fran en Spook. ¿Y antes en Coliseo o después? No, después, 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 después. Bueno, pues tantos importantes que están aquí manejando, pero bueno, yo creo que ha quedado claro un poco el espíritu que resumía cuando se crea, y lo más fuerte, ¿no? Los años 90, cuando esta ruta en Valencia es conocida a nivel nacional e internacional. Y europeos. Y europeos. ¿Cómo era, como DJs os pregunto, Víctor, pinchar con este ambiente, con esta repercusión, con esta fama? De hecho, el primer chocolate en directo lo hicimos él y yo en su casa, con Rebos. Ah, sí. Eso, bueno, fue... Lo que ahora cuesta media hora o 20 minutos nos costó, creo que casi un mes. Para mezclar la música. Lo hacíamos con Rebos en su casa, ¿te acuerdas, José? Sí. Que anécdota. El primer chocolate en directo yo creo que en el estudio 54. ¿Cómo era, no? La pregunta un poco, pues, la verdad es que tener a la gente ya entregada, aunque claro, fue también una labor de años, ¿no? Porque a lo que llegamos en los años 90, pues ya venía de una labor de años. Pero claro, tener 2.000 personas entregadas en la discoteca, bueno, luego hay que saber hacerlo, porque si se te va un poco lo que... Es decir, pero la verdad es que es un placer haber pinchado para esa gente que venía a escuchar música, ¿no? La verdad que muchas veces hoy en día vas a discotecas y la música es como... Sí, que está ahí, pero no está la gente pendiente de qué hace el diyo, que yo qué tema ha puesto. Sino que está ahí más de fondo. El foco era el punto de atención, escuchar esa música, ¿no? Sí, y el diyo, ¿cómo lo hacía? Partamos de la base de que estamos hablando de una época en donde no había redes sociales, no había internet y la forma de convocar al público a nivel nacional e internacional, cada uno tenía sus herramientas. Yo trabajaba para la revista Primera Línea de Grupo Z y publicaba cosas cada mes para poder hacer con un cuponcito, haber visto imágenes ahí de autobuses llegando a NOD, etcétera, etcétera. Eso llevaba una labor de meses porque no teníamos internet. Y no solo eso, esas mismas actuaciones de los DJs de aquí, a José, a Quique Jaén, a un montón de los DJs más importantes de aquí, luego yo monté una agencia llamada Enlace de Medios y nos los pedían en todo el país, en todas las discotecas, para llevarles a pinchar a ellos, a hacerles una sesión en sus discotecas. Ellos han visitado España, han pegado alguna vueltecita por ahí, sinceramente. A mí me gustaría destacar que en aquella época cada sala tenía su estilo, su identidad y sus tribus. Es decir, tú ibas a Chocolate y sabías qué estilo de música había. Te ibas a Defei, la suya, ibas a Pule, la suya, a Barraca, la suya. ¿Cómo era? Por ejemplo, definirlo un poquito más, en Chocolate, ¿qué se pinchaba? Bueno, mejor que lo digas. Oscuridad. Oscuridad, sobre todo por la mañana. Por la mañana, oscuridad. ¿Y qué tribu era la de Chocolate? Pues las tribus, precisamente. Los que iban con los 80. Si tú me hubieras visto en los 80, no he traído ninguna foto, pero que ibas así con los pelos de punta y con unas pintas impresionantes. No, pero si eran, no sé, el nombre de tribus, ¿no? Los Spoox, los Mods, algo de esto. Sí, sí, sí. Los Asterpunk, todos, esta generación, estaban más en Chocolate. Luego, en Barraca, era más la tribu de los diseñadores, gente de la moda. Más glamour, ¿eh? Más glamour en Pulde, te diría yo. Pulde. Sí, pero Pulde, claro, nació, yo estaba hablando, nació un poco después. Claro, el tío nació algún. Pulde fue después. Pulde fue después. Lo más curioso de todo es que el público, que tú preguntabas lo de las tribus, el público era como si dijéramos melómanos, ¿sabes? Que es lo que no es ahora. O sea, la gente estaba esperando oír la mezcla, a ver qué entraba después. Y ahora, fíjate que hacemos fiestas desde Facebook, y todos tienen de 45, 50 para arriba, o sea, que son clientes que fueron hace 25 años. Que iban, que vivieron esta etapa. Es igual, están en la barra, van dando su culpa y están, hostia, hostia, espérate, que ahora está entrando. ¿Por qué? ¿Son melómanos? Porque se acostumbraron, como dice Víctor, si ibas a chocolate, pues él metía un poco, a lo mejor más... ¿Oscuro? No, más caña, más fuerte. Puzzle y EFs eran más cantaditos, Barraca era más tecno. Bueno, cada uno tenía un estilo, pero que todos estaban mirando a ver, y yo qué iba a poner, y cuál entraba, y cuál no entraba, si se le iba la mezcla o no. Es muy curioso, cosa que ahora, en mi caso... Ahora el reggaetro. Destacaría la personalidad de cada sala, porque que cada sala tuviera un sonido propio, que se podía definir, hoy en día no lo ves, porque casi prácticamente todos pinchan lo mismo, me refiero a los que pinchan actual, hay pocos que se salgan un poco del tiesto, y sin embargo el movimiento en sí, constaba, era muy ecléctico. Para contarte una anécdota, te diré que los tres años que yo estuve pinchando en distrito, cuando cerraba a las ocho y media, eran los 85, 86, me iba a oír a Fran, que para mí, junto con él, y Quique, y bueno, la verdad que como son todos amigos, pero vamos, para mí el padre de las mezclas, para mí es Fran, ¿no? Para mí es Spook, Spook es el que dio en el 84, y fue a medida de que cerraron 15 días chocolate, por no sé qué movida, y se cogió, pero no iba, y no iba gente, fue unidoso, fue Barraca, fue el año 85, concretamente, la gente iba, yo iba a oír el cierre de Spook, que lo hacía con el Ángelus, a las 12 de la mañana, qué barbaridad, qué comparación también, bueno, estamos viendo imágenes de muchos parkings, quiero decir, nos quedamos con esta imagen, que no re, esas son de NEOD, estas son de NEOD, pero yo no tenía alternativa, yo después de venir a dirigir las que dirigía, cuando entré ya como coporpietario en NEOD, eran Riva Roja, era lejos de esa ruta de la carretera, de la costa, entonces, no podía competir con la infraestructura técnica, que ellos ya tenían, con los equipos que tenían, etcétera, etcétera, y opté por, lo primero, diferenciarme en el horario, con lo que conseguí una cosa muy importante, y es que muchísima gente, que también tenía derecho a divertirse, después de haber trabajado todo el fin de semana, cuando terminaban en su puesto de trabajo, acudían muchos profesionales, disc jockeys, directores, gogos, camareros, etcétera, etcétera, entonces yo tenía una especie de pupurri de mezcla, muy profesional, que la sesión de los domingos, era un poco donde cada uno comentaba, eso sí, con una situación muy especial, que también fomentamos por aquel entonces, un grupo importante de empresarios, y era el derecho al ocio y al descanso, que había que desarrollarlo, en salas que estuviesen como mínimo, a un kilómetro del casco urbano, para no molestar a nadie, claro, que se creó también con este, hicimos una asociación abanderando ese movimiento para poder hacer eso, y no podías estar en nuestra asociación si tenías la discoteca más cerca de un kilómetro del casco urbano, entonces eso también generó un entorno al lado del río Turia, rodeado de azar, de naranjos, sin molestar a nadie, con los amaneceres que teníamos y tal, las sesiones del domingo se empezaron a hacer mágicas, sinceramente, entonces teníamos esa suerte de no tener que competir contra otros horarios de otras salas. Lo de Clemente tiene mucho mérito porque la ruta era todo el chaler, principalmente toda la de esas tacullera, y él se fue al fin del mundo, porque Riva Roja, quizás que no, te pillan muy lejos, no había tantos controles, porque no había empezado todavía la movida fuerte, pero sí que lo sabía, y llevar gente allí a las 8 de la mañana, a las 9, la verdad que tiene un mérito increíble. ha dicho algo importante, Carlos, no habían controles, claro, este fenómeno, Víctor venía en tren, tú ibas en tren. Y eso que no bebe. Pero bueno, yo iba en tren, en el ECE. Pero entender lo que os planteo encima de la mesa, ¿esto no hubiera sido posible ahora, quiero decir, con los controles? Aquí la gente se trasladaba con... Posible, posible. Claro. Se hacían locuras, sin casco, siete en un coche, sin cinturón, peores carreteras, y no pasaba nada a relación de la proporción, quiero decirte, las locuras que se hacían entonces, ahora es impensable. Es un escenario totalmente diferente, y tal de ahora. No, no, es una cosa exclusiva de las discotecas de Valencia. No, 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 para nada, no lo enfoca en las discotecas. Tú, me habéis entendido lo que pasó encima de la mesa. Que entonces lo del cinturón, se fumaba un cigarro. En la autopista, a los canchas que corrieran, iban a los asientos sin ningún problema. José, tú me has entendido, ¿no? Lo que quería decir. ¿Quién se ponía el cinturón? En aquella época nadie, ahora es obligatorio y te lo pones involuntariamente, ya por inercia. Ya no se nos ocurre coger el coche, que sí hemos bebido una copa de vino. Nadie, nadie, nadie. Y entonces, habían bebido un poquito más. Yo creo que, creo que pensar que sí. Vamos, y el cinturón, ¿quién se lo ponía en aquella época? Era impensable. ¿Y cuántos iban a aspirar o a cualquier discoteca? Cinco en un coche mínimo. Yo lo he hecho, hemos ido siete en un coche. Y hay otra cosa que también quiero despecificar. ¿Vale? No es cierto que todo el mundo empezase un viernes y acabase un lunes. Eso es falso. Y te tengo que decir, porque nosotros, por ejemplo, yo especialmente en NOD, tenía muchísimo público joven que venían con un look y con un vestuario absolutamente normal, entraban en el servicio y era como una transformación, una metamorfosis absoluta de look y de vestuario porque había chicas y chicos que decían, me voy a estudiar como si fueses a pasarte el día en cualquier otro sitio. Nosotros hacíamos paellas detrás de la discoteca y la gente decía, no, la gente no va a tener hambre. Nunca quedaba arroz, nunca quedaba. Y hacíamos actividades fuera, muchísimas en el parking, que por entonces me costaron muchos problemas. Mira, te voy a adelantar un detalle de la ruta, de la serie. Hubo una de esas locuras inmaculadas que se nos ocurrió porque hubo un circo que estaba en Chiva y yo tenía la discoteca en Riva Roja y mi socio tenía, don Julio, que es como se empezó a llamar la discoteca, un paz en Chiva, que así se llamaba, y le mandé que hablase con los señores del circo para ver si nos podían traer unos elefantes. Pues ya te desvelo y esto igual me va a costar caro, pero en la serie sale esa leyenda y esa situación del elefante entrando al parking de la discoteca. Qué barbaridad. La única diferencia es que nosotros llevamos dos, pero bueno. Muy tenías a los animalistas. A los animalistas. Sí, pero han podido hacerlo y ha sido a base de permisos y de un pago importante. Bueno, por cierto, ¿os vamos a poder ver un poquito en la serie de la ruta? ¿Salís en algún momento? Yo salgo, pero haciendo otro personaje. Otro personaje. Que no soy yo. Lo dejamos ahí, no lo podemos desvelar porque ahí se llama un contrato de confidencialidad. Yo igual y tampoco te puedo decir. Hasta ahí pueden leer, pero vamos a... Víctor Chacallao también. No pueden contarme nada más porque es un contrato de confidencialidad. 13 de noviembre se estrena, por cierto, hay una película también en marcha, pero muy enfocada a Chimo Bayo. Yo abrí con Chimo Bayo antes de irme y me dijo eso. Y querías decir un poco también que se acuñó mucho a Chimo Bayo con la ruta y Chimo se unió al movimiento. No, me hace gracia porque realmente no hay ninguna sala de Valencia que pinchara en ningún disco de Chimo Bayo. Chimo Bayo no pinchaba ninguna. Eso me hace una gracia, pero bueno, como aquí. No, que sus canciones, por ejemplo, Así me gusta a mí, no la pinchamos ninguno en la ruta. Nunca. Ni el estilo de Chimo, que está muy bien. O sea, vamos a ver, esto no es nada contra Chimo. Human, impresionante. Pero es que los DJ que ir de la ruta no éramos human. Nos costaba coger el micrófono y decir cualquier palabra. O sea, nosotros no nos expresábamos con la música y con los platos. No hablábamos por el micro. Ya. Entonces, claro, si ahora alguien piensa que Chimo Bayo era el icono de la ruta y ve una actuación de Chimo Bayo y se piensa que eso era lo que se miraba, lo que era equivocado. Lo llevaba enfocado porque no se parecen nada. Ni la canción se pinchaba ni nada. Nada. Bueno, pues queda claro este punto, que no tenía... Es verdad, pero yo conozco a Chimo desde que pinchaba en la discoteca. Budi. Budi. Muy cerca de Ramón Gordillo donde tú tenías el local. Bueno, pues muchos recuerdos, muchas anécdotas. Se nos quedó el tiempo muy corto. Tenemos que repetir esta segunda parte hoy. Segunda parte. Haremos segunda parte. Cuando se estrene la película así nos podrán contar más cosas. Voy a darles una oportunidad de una frase, un significado de lo que supuso esta etapa, la ruta para Clemente Martínez. La ruta sigue viva. Sigue viva. Sigue dando muchos puestos de trabajo, sigue generando mucha economía, así que para mí la ruta sigue viva. Gracias por estar con nosotros, José. ¿Con qué tu frase sería en torno a la ruta? Bueno, una frase es un pensamiento. En mi trabajo, realmente, la satisfacción que me ha dejado es cuando la gente me para en la calle y recuerda esa época como la más feliz de su vida. Es que me lo dicen mucho, no es uno. Entonces me quedo con eso, que la gente que paso por ahí guarda esos momentos como algo inolvidable. Y es que la sonrisa con la que te lo dicen es muy natural. Fue felicidad la ruta. Por ejemplo. Gracias por estar con nosotros también. La frase de Carlos Monse, ¿cuál sería en torno a la felicidad? Pues muy parecida a la de él. Mucha satisfacción y los 20 años mejores de mi vida. Qué bonito. Pues gracias también por estar aquí con nosotros. Y Víctor, tu frase en torno a este espíritu que vuelve la ruta. Yo no he dicho que vuelva, yo siempre he dicho siempre he estado presente y antes de ayer cogí con Juanjo mi compañero un taxi y me dijo, hombre, Víctor Pérez, y le dije, y eso dice, yo siempre iba de face. Y ese momento y esa felicidad que nos contó siempre lo he dicho, la industria de la felicidad. Bueno, pues gracias a los cuatro. Solo me gustaría decirte una cosa. Todos los equipos, todas las plantillas que han trabajado con nosotros son indudablemente igual de protagonistas que nosotros. Así que vaya para ellos este saludo. A los equipos de esas discotecas. Bueno, pues un saludo también desde aquí a esos equipos que marcaron una época que fuimos referencia, que se criminalizó un poco, yo creo que ha salido también el tema por el consumo de drogas y que ahora volveremos a recuperar con una serie, con una película y que nunca se fue el espíritu cultural de esa época. Gracias a los cuatro.